Este es el radio operativo del Grupo Comunicaciones Michelle y nos encontramos en este momento en la Avenida Libertad con la unidad móvil conformada por Negros Jóvenes, Inocencio Rijo y Franco, un totero, visitando aquí la cercadería de la Avenida Libertad, como está bien lechando la traducción de la revolución de los comunitarios, no consumen carne y prefieren consumir pescado y otro tipo de pescado es el bacalao también, pero estamos aquí viendo una gran cantidad de personas que están buscando un tradicional pescado para consumir este viernes tanto. Vamos a permitir que nuestros compañeros y Nocencio Rijo hagan un recorrido y puedan cuestionar, entrevistar a algunas de las personas que están sobre cómo ha ido gastando todo esto. Claro, si es Franco, gracias a todos. Vamos a ver a uno de los vendedores. Yo quiero un video más respecto. Tocas a la cooperativa de los comunitarios. Yo quiero que soy yo. Vamos a recargarlo aquí, pero no. Que no se acelería a él. Queremos escuchar su opinión respecto a ver cómo se ha dado la hermana, el pescado, el día de hoy. Mira, en cuanto a otras semanas salas que han habido, en realidad el fútbol no ha sido tan grande como en semanas santas anteriores pero hemos tenido gente que ha venido a comprar sus pecados nos gustaría saber cuál es el pecado bueno mira ahora mismo tenemos uno que está por el chillo que es el pecado colorado como lo conocemos precisamente que es el que la gente le ha dado más seguimiento entre otros también está la colirugia y el chillo ¿y cómo ha estado con los brejos? la asociación de ese pecado que es parte de ustedes bueno mira tú sabes que en años anteriores los pescados siempre tanto puede tener un precio ahora hay variaciones de los precios ¿no me refiero a la facilidad? oh no, no le ha dado una buena cogida le ha dado una buena cogida ¿cómo le ha dado a los sectores que necesitan ustedes que están consiguiendo con facilidad? oh si, estamos consiguiendo con facilidad ¿y qué es la cosa que sea lo que más se da porque tú no compras el pecado? bueno, pues se decide que aquí lo estamos esperando verdaderamente en esta semana santa para que ellos puedan venir a comprar su pecado a buen precio si, esta gracia hay alinio si, pescadería del millón quien le habló de Rafael González gracias pasamos a vamos a continuar entonces estamos estamos en este recorrido estamos experimentando los pecos que están aquí procurando los pescados queremos saber que tradicionalmente vamos a continuar en este recorrido aquí bien, bien, bien ¿cuál es tu nombre? ¿qué es tu nombre? bueno bueno ahí está bueno esto es la mayoría de gente vamos a ver con el último lo que debería hacer dale, dale, dale 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 mira no 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 comparado en otros años que hubiera visto usted la hermana muy buena muy buena muy buena ok el pecado que más se confunde aquí esta pecadería ignorado Bien, continuamos lo que es el desarrollo, el deporte, la presión de los vendedores Estamos para brindarle el permiso al pueblo El Dorado y el Dorado Buenísimo, 1,2% y 2,5% Y a María la encargación La fe para que venga el pueblo Muchas gracias Continuamos lo que es el deporte El gobierno, las inversiones Tanto de los vendedores como de los vendedores De la presidencia de vida, por ejemplo, es el camino de los vendedores Sí, reiterar que en el día de hoy Las principales tiendas y supermercados también se mantienen abiertas Operando este Bienes Santos No sabemos hasta qué hora en el día de hoy Y reiterar también los balnearios que están prohibidos Ya que mañana, sábado, una gran cantidad de visitantes Concurren a los balnearios y las playas de la región este del país Está clausurada la parte oeste de Playa Caleta La parte oeste, no toda Playa Caleta El Boquerón en Playa Caleta Río Cumayaza La represa y también Río Dulce Por las autoridades que están prohibidas De estas playas y de estos balnearios Pero pueden visitar todo lo que está permitido Para visitar el camino Gracias a todos ustedes por la sintonía Fue este reporte de la unidad móvil conformada por Negro Home Nuestro compañero Inocencio Río Guilamo Y quienes habla Franklin Gossero ¡Gracias!